En el país durante el gobierno del presidente Iván Duque se han asignado un total de 73 millones 157 subsidios de Mi Casa Ya, que es el programa de subsidios para vivienda de interés social y que a partir de hoy en la nueva normalidad retomó el ministro de vivienda para seguir trabajando por la dinamización económica del sector, del sector, de las casas. Ellos son Chirley y su esposo y están que no se cambian por nadie. Igual desde que yo cumplí mis 18 años yo ya quería mi propia casa, ese es un sueño que siempre he tenido. Compre en casa que comprar casa es más barato que pagar arriendo. Sueño que les cumplió el propio ministro de vivienda. Me hace enormemente feliz, a mí no hay nada que me ponga más contento que poder finalmente entregar las llaves de una vivienda propia a un colombiano. Se trata del programa Mi Casa Ya, del gobierno nacional. Si la vivienda es bis, usted va a recibir una plata para la cota inicial que es del orden de 26 millones de pesos. Sí, hasta 26 millones de pesos para viviendas bis, es decir, viviendas de interés social, para personas que ganen entre los cero y los cuatro salarios mínimos, que adicionalmente tendrán un subsidio por siete años que dependerá de la tasa de interés del crédito hipotecario. Cirly puede hoy, con 350 mil pesos mensuales, empezar a pagar su vivienda propia. Y ese es el plan, que los colombianos tengan vivienda propia sin esperar a que llegue la vejez. Sí, se puede comprar vivienda siendo joven. Cuando se independicen de lo que nosotros llamamos el Hotel Mama, la mejor manera de hacerlo es no irse arriendo. Como en el caso de Cirley y su esposo. La casa que vivimos familiar es de mi abuela. Y hoy, a sus 25 años, cumplió el sueño de tener su casa propia. Muy felices, contentos y agradecidos. Para nosotros es algo inesperado. El momento más importante que es... Te entrego los papeles de tu casa. Bueno, y la meta de este gobierno es entregar en los próximos dos años 200 mil subsidios de vivienda. De esos, 100 mil serán para vivienda de interés social. Y serán entregados a través del programa Mi Casa Ya. En Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!